Yo estoy súper lleno, me han dicho hasta gordito cuando vean, no estaré muy vacío. No, la verdad es que llegar a esta situación y yo creo que ante la posibilidad que nosotros teníamos de ser campeón, hemos cumplido el trámite y lo hemos sido. Yo le he hablado mucho al futbolista durante la semana que si a las 2 de la tarde no éramos campeones, ¿qué pasa? Estábamos todo el mundo muerto, no seríamos capaces de afrontar un play-off y todas iban a ser noticias negativas. Entonces hemos hecho lo que teníamos que hacer y ya es evidente que como consecuencia de eso viene el disfrute. Y yo me alegro un montón, sobre todo por los chavales que son campeones por merecimientos propios, han demostrado ser los mejores y hoy tienen su justo premio. Y después llegar y todos sabemos el inicio de la temporada cuando empieza a andar este proyecto y veíamos las gradas un poco vacías y la gente un poquito... Y hoy hemos visto disfrutar también a la gente. Pues todo eso es algo que nosotros estamos súper contentos y que hoy toca disfrutar. Hoy toca disfrutar. El disfrute, ya vimos que tiene una cara de responsabilidad, ¿no? La gente va a celebrar, pero una afloración continuidad como diciendo, ya queremos lo que queremos. Es que esos futbolistas, el club, vosotros los medios, la afición, la ciudad... Todos sabemos lo que se merece y entonces ahora estamos ahí. Ahora estamos ahí. Ahora esto está bien, hemos dado un paso importante. Yo cuando dije el otro día que el ascenso empezaba este domingo a las 12, era así. Y ahora tenemos la posibilidad de ascender en una eliminatoria o en dos. Vamos a intentar en una. Nos vamos a dejar la vida por en estos dos próximos partidos poder ascender. Pero ahora toca trabajar otra vez y ser conscientes de lo que nos jugamos, ser conscientes de que vamos a tener un rival muy bueno enfrente y que tenemos que hacer las cosas muy bien y tenemos que estar preparados para todo. Y eso será a partir de mañana. Ya hoy les he dicho a ellos que disfruten, que lo pasen en bomba porque se lo merecen. Y ya mañana pondremos un poquito los pies en el suelo y empezaremos a pensar lo que nos interesa. ¿Qué te ha pasado por la cabeza cuando ya veías que estaba conseguido? Y talos tres que tenían taleta amarilla. Tenían cuatro. Eso es lo primero. Estaba pensando en que no cayésemos. También quería darle algunos minutos a Pedro, a Merino y un poquito acercábalas sobre todo eso para que no tuviésemos nada negativo en el partido. Y la verdad es que eso. Pensar en eso, que saliéramos todo bien, sin ningún tipo de lesión y que estuviésemos todo al 100% para poder empezar en la mañana. De la forma de Montilla ha salido un poquito más valiente de la cuenta, ¿no? En el campo y eso nos ha hecho un poquito la alarma. No al cielo, pero así hay que jugar. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Además, antes del partido le he dicho a los jugadores que no pensaran en historias de Montilla y historias de Prima, que eso no había que pensar. Si ellos estuviesen en el vestuario contrario, ¿qué harían? ¿Saldrían a sumarse a la fiesta? Yo, por orgullo, salgo a ganar siempre. Y eso es lo que ha hecho Montilla y lo dignifica como equipo. Y ahí han estado luchando. Entonces, nosotros teníamos que ser campeones por méritos propios y ganarnos en el terreno de juego. Eso también lo hemos hecho. Bueno, en todo ese ciclo, hay dos momentos. Uno que tú has dicho al principio, la duda de que se necesitaba ya salir de aquí, a ver si salió. Y otro en Mairena. Te preguntaba, David o mío, dijiste, tambores de guerra. Un equipo que se campeó un 16-0 sin perder. Imagino que todo eso es mucho trabajo dentro. Pues la rueda de Mairena, la tenías ahí guardando. No, tú me preguntaste, ¿no? No sé, fui yo hoy. O David, ¿no? Hubo una pregunta y digo, claro, es que hay que ponerse en todo. Uno trata de tenerlo todo controlado. Y cuando pasa eso, te contesto cómo lo siento y cómo lo pienso. Veníamos de una derrota muy dura. Muy, muy dura. Pero muy dura ahí dentro. Fuera también, pero ahí dentro más. Y eso es lo que a mí me daba confianza y tranquilidad. Entonces, está claro que si perdíamos, perdíamos la posibilidad de estar entre los cuatro primeros, que ya hacía mucho, que también estábamos. Eran muchos condicionantes que daba el partido. Pero mi confianza siempre ha sido máxima y siempre lo he dicho. O sea que eso es así. Y bueno, ahí está, ¿no? El mérito de los chavales que han echado tantos partidos sin perder y los que quedan. Y después el hecho de no perder ningún partido fuera de casa durante la segunda vuelta. Yo creo que han hecho, por eso he dicho antes, que han sido campeones por méritos propios. Se lo han ganado a pulso. No solo cada domingo, sino cada día entrenando. Esa es mi confianza y es mi tranquilidad. ¿Quieres dedicarle a alguien en el campeonato? Yo a ellos. Si ellos son los que realmente están ahí porque eso lo han ganado y han sufrido cuando, como dice Alberto, han llegado esos momentos y han tirado para adentro, hemos cerrado la puerta, nos hemos hecho fuertes y a sufrir. Porque es que el fútbol, el éxito, sin sufrimiento, es muy difícil que llegue. Y eso es así. Entonces, evidentemente a todo el mundo, todos los que sienten este escudo y este club, los ejercitistas, los que están ahí, los que vienen con nosotros, los que estuvieron pasando calor domingo en Sevilla, a todos. Y ahora todos necesitamos de todo. Ahora ya, ahora sí que, como dice nuestro himno, cogido de la mano en el nuevo mirador, ¿no? Pues necesitamos. Mañana... El sorteo de Manuel el lunes. ¿Cómo? El sorteo del lunes. ¿Tiene algún favorito? ¿O te gustaría alguno en especial? Ya lo he dicho antes. El que yo sepa que le vamos a ganar. Y como eso no lo puedo manejar, pues voy a estar tranquilo. Hasta que salga la bolita voy a estar tranquilo. Cuando salga la bolita ya me voy a estar un poquito más intertivo. En esos mensajes que has lanzado afición, que te ha ido creyendo, porque bueno, hay gente que ha sido honrado, ¿no? Como error y acierto, como todo. Pero decirle, si toca el ferrol, que es el que hubo el ferrol, o toca uno desconocido, entre comillas, al final un equipo es tercero. Hombre, hay equipos que ya no solo por nombre, sino por los componentes de la plantilla, son equipos muy fuertes a nivel de futbolista, a nivel de experiencia, muchos factores, ¿no? Que ahora en este tipo de play-off son importantes, pero el que le toca a la gestira, yo estoy seguro que tiene que sudar sangre para ganarnos, ya te lo digo yo. Entonces, vamos a ver si tenemos también ese pelín de suerte que hace falta. Y lo más importante es estar preparado, y nosotros lo estamos. Y por si, especulando, segundo aquí o segundo afuera. No puedo manejarlo. Es que yo las cosas no puedo manejar. El problema también lo tiene el que le toque a la gestira, ¿no? Por eso digo, es que... Entonces hablamos el juego el viernes, ¿no? No es falta de... Tenemos su viaje. A ver, yo ahora voy a empezar a comer coco. Todavía no tenemos rival, cuando teclamos, entonces lo analizamos. Listo. Vale. Gracias.